Este canal es Estilocasia en donde aprendemos que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se va aprendiendo con el tiempo y en el camino Yo soy Ricardo Domínguez y me voy a permitir hablar el día de hoy acerca de dos autores del siglo XIX que ya no existen obviamente, pero que yo los leí con mucho gusto cuando era niño y donde aprendí que escribir es un arte elegante, es un arte fino, es un arte de pulcritud Estos autores que yo les menciono son Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes y Maurice Leblanc, un francés cuyo personaje principal, bueno cuyo único personaje en realidad es Arsenio Lupin, un ladrón de muy alta escuela No quiero de ninguna manera hacer una apología de los ladrones pero si quiero hacer una apología de la manera en que estos dos escritores manejaban el lenguaje Lo manejaban con tal pulcritud y con tal elegancia que uno dice bueno, como dicen una palabra tan rebuscada como si fuera una palabra común y corriente y eso es algo que a mi me gustaría que todos los estilócratas tuviéramos como cualidad usar palabras que no sean cliché, que no sean las palabras que todo mundo usa para describir una cosa sino que sean las palabras que describen esa cosa pero que la describen con mucho más pulcritud y con mucho más elegancia eso es lo que tienen estos dos autores independientemente de eso la forma en que estos dos autores presentan sus tramas es muy interesante es muy difícil pero de veras muy difícil adivinar qué va a pasar en las siguientes páginas porque todo es misterio son novelas de misterio evidentemente todo es misterio, uno no sabe qué va a pasar uno nunca sabe en Sherlock Holmes quién es el culpable y uno nunca sabe en Arsenio Lupin cómo es que va a perpetrar el robo en las narices del robado eso es algo muy interesante y muy bien hecho porque nos enseña cómo hacer una trama si queremos escribir algo o hacer una trama si queremos vivir de una manera en que podamos sorprender a todos por nuestra forma de ser y particularmente por nuestra forma de hablar les sugiero si tienen tiempo, si pueden, si les gusta que compren cualquier novela de Sherlock Holmes y cualquier novela de Arsenio Lupin y si les gusta la lectura les aseguro que van a quedar encantados porque seguramente son ustedes muy jóvenes y seguramente ustedes no conocen a estos autores y créanme, vale la pena conocerlos les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!